La vacuna patria contra el COVID-19 será evaluada por los integrantes del Comité de Moleculas Nuevas de la COPEPRIS. Los especialistas evaluarán el expediente de los estudios clínicos de la vacuna mexicana para obtener la autorización de uso de emergencia del biológico. Estados Unidos e Irak esperan iniciar pronto conversaciones para poner fin a la misión de la coalición militar internacional formada por la lucha contra el grupo extremista Estado Islámico en ese país. El Pentágono informa que las discusiones se centrarán en la transición a una asociación de seguridad bilateral duradera entre ambas naciones. La NFL anuncia oficialmente a Tiesto como el primer DG superestrella en el juego para el Super Bowl 58. A través de redes sociales, el neerlandés expresó su entusiasmo por formar parte de este espectáculo y sobre todo porque será en su lugar favorito, Las Vegas. Un tribunal chileno admite el recurso de amparo presentado por un diputado derechista para evitar que el cantante Peso Pluma actúe en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, argumentando que fomenta la narcocultura.